Pajuelo, él es portavoz de AproGC, de la Asociación ProGuardia Civil. Señor Pajuelo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. En primer lugar, reciba nuestras condolencias por el fallecimiento de su compañero y todo nuestro apoyo a sus compañeros. Muchísimas gracias. Aprovechamos también para mandarle un fuerte abrazo a la familia del coronel y de los compañeros que, como tú bien has dicho, en los últimos meses decidieron tomar esa vía. Señor Pajuelo, probablemente las condiciones personales de este agente le llevarían a tomar esa decisión. Pero, ¿hasta qué punto la presión que sufren los agentes puede influir en decisiones de este tipo? Bueno, desconocemos hechos puntuales, pero sí sabemos que hay multitud de motivos, entre ellos personales, como puede ser este triste suceso en la vida, en todas las órdenes de la vida se da. Es verdad que nuestra institución es un poquito, otros compañeros de institutos armados, es un poquito más elevado, quizás por el acceso a armas tan fácil. Y nosotros sí hemos pedido en varias ocasiones que se diseñe, que se difunda y simplemente, de forma urgente, un plan permanente antisuicidio, que creemos que es necesario. He estado buscando datos y he visto que las tasas de suicidio entre la población general y los cuerpos de seguridad no difieren demasiado, aunque en algunas ocasiones, algunas fuentes sí indican que sí. ¿Tienen ustedes idea de que realmente entre el colectivo policial, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se producen más suicidios y quizás por eso relacionados con la dureza de su trabajo? En la actualidad no. Nosotros sabemos que ha habido años, como tú bien conoces y tu audiencia, en los años de plomo de ETA hay mucha gente que vio morir a sus compañeros delante de ellos, no aguantaron esa presión. En la actualidad creemos que no es así, pero bueno, sí es verdad que tiene que tener un control. Nosotros hemos pedido en el Consejo de la Guardia Civil, por ejemplo, en una espinita clavada que tenemos que pedimos a la Dirección General que nos facilitara el número de psicólogos o guardias civiles que están habilitados para realizar un diagnóstico clínico de los compañeros, que creemos que es muy importante, y no nos facilitaron. Dijeron que eso no era de nuestro interés, cuando nos preocupa bastante. Este tema es muy peliagudo porque, date cuenta, Javier, que nosotros, por la idiosincrasia de nuestro trabajo, no solo vivimos el fallecimiento de un compañero que nos puede tocar de cerca, sino encima nosotros, por nuestras funciones, tenemos que comunicar a los familiares, tenemos que coger declaración, tenemos que hacer pesquisas, pesquisas oculares en la diligencia del mismo fallecimiento de nuestro compañero, que a lo mejor en otros trabajos tienen la desgracia de vivirlo, pero se acaba ahí, digamos, entre comillas, que es difícil de olvidar. Pero nosotros, encima, tenemos que, si me lo permite, ahondar o investigar las causas del fallecimiento del compañero, que es tristemente doloroso. ¿Qué protocolos existen en la Guardia Civil para evitar estos comportamientos autolíticos? Bueno, nosotros, si es cierto que hay un protocolo, y animamos a los compañeros, la Intranet, no vamos a facilitar el número, pero en la Intranet corporativa sí hay un acceso directo con un teléfono y animamos a algún compañero que tenga algún problema que le pueda superar que utilice ese teléfono, ¿no? Aparte, nosotros, como asociación, pues estamos estudiando diferentes acciones para que nuestros asociados puedan tener eso, la ayuda que puedan requerir en un momento dado y esperamos brevemente poder ponerlo en nuestra página web, algo para poder ayudar, porque es verdad que entendemos que el compañero que llega a tomar esa decisión, pues necesita ayuda, ¿no? Y entonces, lo que hace falta es cualquier compañero que vea que otro está pasando por un momento muy malo, pues que acuda, que acuda, que pida ayuda, que pida ayuda, que la hay. ¿Y qué medidas proponen ustedes desde AproGC? ¿Qué demandas les están haciendo a la Dirección General? Nosotros eso, que los psicólogos que creemos que son insuficientes, que estén habilitados para poder realizar un diagnóstico clínico, que nos parece fundamental, un diagnóstico clínico de cualquier compañero, porque hay procesos, por ejemplo, los expedientes disciplinarios y otras cuestiones que está la aportación de un informe psicológico. Entonces, queremos que estos psicólogos, con los que cuentan, aunque parece ser insuficiente, que puedan desarrollar el diagnóstico clínico del compañero. Pues esperamos que consigan esas demandas. Le reiteramos nuestras condolencias por la muerte de su compañero, don Francisco Pajuelo, portavoz de AproGC, de la Asociación Proguería Civil. Muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Subinspector Perdigueros, lo mismo le pregunto.